Hoy vamos a sustituir estas lámparas halógenas que tenemos colocadas en la zona de cocción de la cocina por un kit de focos económicos de larga duración y muy bajo consumo. Siempre que realicemos trabajos relacionados con la electricidad, es aconsejable cortar la corriente para evitar posibles percances. Sacamos los portalámparas. En este caso, las lámparas que retiramos son de 12 voltios y tienen transformador y las que vamos a colocar son de 230 y no lo necesitan. Tiramos de los cables hasta sacar el transformador. Desembornamos los cables y los conectamos directamente a los nuevos portalámparas. Para evitar hacer más agujeros en el falso techo de la cocina, colocaremos unas lámparas del mismo diámetro que las que teníamos. Como las económicas son más altas que las halógenas, comprobaremos que tenemos espacio suficiente para alojarlas en el falso techo, respetando las distancias adecuadas para su perfecta y segura colocación. Con este kit de focos económicos, de fácil instalación y alto rendimiento, tendremos esta zona de trabajo bien iluminada y con un importante ahorro de energía.